Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿cuál será el mecanismo para solicitar esos fondos? El mecanismo es relativamente sencillo. Cada país reúne una serie de proyectos, una serie de proyectos que se tienen que presentar individualmente a la Comisión de Economía y Finanzas de la Comisión Europea. La Comisión Europea los analiza, esos proyectos, y se considera en un comité si esos proyectos son adecuados, si están dentro de las exigencias de la Comisión Europea y si los países están llevando a cabo las reformas que se exigen y, por lo tanto, una vez analizados, se les da el ok para que se pongan y se movilicen esos fondos. Entonces, es muy importante presentar proyectos, presentar proyectos serios con realidad. que sean claramente orientados a lo que ha pedido la Comisión Europea y para lo que está hecho este fondo de recuperación y es muy importante que dichos proyectos no solamente vayan con un sello serio, sino que además vengan de la mano de empresas, porque la mayoría, que es lo que ayer en el Congreso se negaba a reconocer el Partido Socialista y Podemos, la mayoría tiene que ir al sector privado. Claro, porque ¿debemos entender que son proyectos públicos como fue el plane en su día para ser aprobados y hacer obra pública? ¿O son empresas privadas que lo presentan al Gobierno y el Gobierno es quien lo presenta ante la Comisión Europea? Hay una parte de proyectos públicos, pero la inmensa mayoría es para proyectos de empresas privadas en colaboración con el sector público. Es decir, que si por ejemplo hay proyectos para fortalecer el aislamiento de los edificios públicos, para llevar a cabo digitalización de ayuntamientos, etc., tienen que ir acompañados de una empresa y tienen que ir acompañados de un proyecto que sea claramente y específicamente destinado para lo que están hablando, no puede ir a otra cosa. Entonces, lo que nosotros conocemos como planeo o aquellos enormes gastos en infraestructuras que luego se quedaban perdidos y nadie sabía cuánto dinero realmente se había gastado, eso no va a poder ser. Pero, por ejemplo, una empresa privada puede solicitar una subvención para mejorar tecnológicamente y aplicar el teletrabajo o para implementar algún tipo de modernización en sus sistemas. ¿Eso sería factible? Sí. Por ejemplo, una empresa puede presentar un proyecto de digitalización de su negocio y de fortalecimiento de sus aplicaciones para la venta online y, por ejemplo, lo que tú comentabas ahora mismo, el teletrabajo. Pero tienen que ser proyectos muy específicos. No pueden ir una empresa tampoco y decir, por favor, denme ustedes un millón de euros para esto. Hace falta, que eso es lo que me está a mí preocupando de todo lo que escucho por parte del gobierno y de sus socios, hace falta que se demuestre y que se haga un estudio serio de lo que se va a llevar a cabo. No se puede, digamos, ir con la brocha gorda diciendo, por favor, envíenme un millón de euros o 50.000 euros o lo que sea para esto, sino que hay que explicarlo y explicarlo detalladamente con un presupuesto serio. Pero, en principio, cualquier empresa, por ejemplo, que esté obsoleta en cuanto a sistemas de trabajo, si presenta un plan, eso sí, debidamente razonado, como usted dice, y serio, podrá optar a poder mejorar tecnológicamente. Totalmente. Lo que, además, todas las consultoras, todas las empresas están diciéndole al gobierno es precisamente eso, que tiene que estar trabajando ya para dar toda esa cantidad de proyectos a la Comisión Europea, que una de las cosas que parece una broma es que este gobierno está sentado esperando a que aparezca un cheque en blanco con 140.000 millones. Primero no son 140.000 millones. Ya ha salido que hemos perdido 9.500 millones sobre la propuesta inicial, que hemos perdido 5.000 millones de la PAC y que vamos a tener que aportar también al presupuesto de la Comisión Europea más, primero, antes de recibir el dinero. Pero, sobre todo, que es que no están haciendo lo que se está haciendo en Italia y lo que se está haciendo en otros sitios, que es crear un comisionado que lo que tenga es como objetivo a unar todos esos proyectos, poner a la vista y para informar al sector privado de qué es lo que puede solicitar, cómo lo puede solicitar y enviar esos proyectos urgentemente. Pero, claro, cualquier empresa que, en España, sobre todo, donde la digitalización, por ejemplo, todavía está muy lejos de ser óptima, cualquier empresa debería estar ahora mismo planteándose la idea de solicitar esas ayudas porque para eso están diseñadas. O sea, escuchándole, entiendo que usted considera acertado esa propuesta de Pablo Casado de nombrar un alto comisionado para que sea el que administre todo este proceso. Muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque no es solamente para hacerlo eficiente, es decir, para que se ponga en conocimiento del sector privado que puede acceder a esas ayudas y recopilar y aunar todos esos proyectos y así llevarlos a la Comisión Europea de una manera eficiente, rápida y efectiva, pero también, por otra cosa, nosotros, el gran riesgo que llevamos alertando durante semanas es que el gobierno no haga caso de lo que está diciendo una y otra vez la Comisión Europea y que decida gastarlo en gasto clientelar. Y entonces nos arriesgamos a dos cosas. Primero, a que no nos lo den. Segundo, a que se termine el periodo y, como nos pasó, por ejemplo, con el plan Juncker, recibamos muchísimo menos dinero de esos 140.000 millones que se repiten casi de una manera demagógica constantemente. Recordemos que son 140.000 millones como máximo y que podemos recibir muchísimo menos si no hacemos las cosas bien. Por eso es tan importante que haya una comisión independiente que venga del sector privado, que tenga como objetivo hacerle llegar a las empresas las condiciones para acceder a esas ayudas, recibir toda esa cantidad de proyectos, maximizarlos y fortalecer nuestra posición a la hora de recibir las ayudas y los préstamos. Pues vamos a ver si estos son capaces de hacerlo bien. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y muy buenas noches. Un saludo.